¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo el fantasma para informarles que ya llegaron el primer apoyo de mil quinientos pesos que va a ser para este mes y va a llegar otro apoyo el siguiente mes por la misma cantidad y también así decirles a todos mis compañeros que chequen su correo electrónico ahí les van a ahí les están indicando cuáles son los pasos a seguir tienen que llevar su IME y con una copia y presentarse en el Banco Santander y ahí les van a dar su apoyo Estos apoyos son los que se tramitaron con la ayuda de la mesa de trabajo que estaba aquí con el trabajo de Sayama y el Caníbal Es correcto Sí, estos apoyos que inicialmente le habían dicho a usted en oficinas de gobierno que iban a ser de mil pesos Sí en total en total ahorita estamos viendo que es un apoyo de qué cantidad mil quinientos ahorita que ya como les digo ya hay compañeros que ya cobraron aquello recibo del compañero de Rayo del Bajío que está llegando con su comprobante ya ya cobró su dinerito y este el siguiente apoyo igual de que va a ser por la misma cantidad igual la misma situación ¿Qué tan difícil fue para usted ese fantasma el haber este haber hecho este este proyecto para beneficiar a los luchadores a través de la historia de la lucha libre es la primera vez que el gobierno de la Ciudad de México anteriormente el Instituto Federal va a comentar otra vez Bueno eso es bien importante este tú como luchador este de ya de tiempo tú sabes que este por primera vez en la historia de la lucha el gobierno que se preocupa con nosotros por nosotros y si quiero darle las gracias a todos el gran apoyo porque la es de nosotros sabemos como de la mesa directiva a la mesa de trabajo que tenía pues sí mira este todo es difícil ¿no? si no pues cualquiera lo haría la verdad se tocaron puertas se tocaron puertas y se les explicó a la gente este a la gente de gobierno este como pues cual era la situación la verdadera situación del de luchador profesional ¿no? como ustedes saben si nosotros luchamos tenemos pues tenemos para comer tenemos para pagar nuestros gastos y y si no este pues si no luchamos la verdad es muy difícil y yo la verdad felicito a los compañeros pues que que tienen su colchoncito que guardaron su colchoncito porque la mayoría de nosotros no estamos preparados a a eso ustedes saben no pues no hay problema el lucho la siguiente semana acá allá allá y ya saben pero ahorita con esta con esta situación que se vino tan difícil yo creo que que es cuando nos estamos dando cuenta que este pues que tenemos que prepararnos para el futuro hay un tema muy importante que a lo mejor es un poquito de falta de información y luego a cabo pues yo he estado viendo que a través de los llamados que ustedes amablemente hacían a todos los compañeros de los estadios estaban viniendo compañeros de los estados y esa situación tuvo un poquito de confusión porque muchos de los compañeros de los estados no salieron no podían salir porque es una situación si esto nosotros lo pedimos pero claramente nos dijo el gobierno para que no los no los engañen y no les digan este cosas que no son este la 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 verdad ahorita este a los compañeros del estado de México es otro programa sí pero para la gente de aquí de de este todos los del distrito federal yo no estoy diciendo que tenga licencia del distrito federal el luchador del distrito federal y este es a lo que se le está dando el apoyo ahorita pero quiero que sepa que yo sigo insistiendo con el gobierno federal para tratar de que a ver nos apoyen igual para la gente del estado de México de RIN Televisión Internacional vaya aquí no está hablando el presidente sino está hablando el luchador compañero para los compañeros luchadores sí este es lo que yo les estaba comentando a todos yo como luchador profesional a mí no me no me la decir cuál es la situación porque yo la conozco la mayoría de los luchadores que se están pidiendo el apoyo son 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 luchadores nuevos este yo pues ya cuarenta y tantos años en esto yo ya he vivido sé lo que es este pues que nadie nos nos dé nada ¿no? que todo lo que tengamos que ganárnoslo lo que tenemos nos lo ganamos con sangre, sudor y lágrimas y este y la verdad nuevamente le comento que estoy muy agradecido con nuestra jefa de gobierno que este pues se tentó el corazón y dice bueno pues creo que también somos seres humanos también este pues necesitamos este comer ¿verdad? y aquí está el primer la primera muestra de apoyo el primer este pago Profe para Reporte Lucha comentaba que esta situación este apoyo es literal un apoyo no es como se había comentado de otros este proyectos que era como préstamo si el otro era para un microcrédito que era de diez mil pesos a pagar creo en tres años y pagar intereses tenemos que llevar un fiador aquí no aquí absolutamente no este es un como les diría un apoyo de de mil quinientos ahorita mil quinientos el siguiente mes se puede decir que es un regalo que nos están haciendo porque no vamos a pagar interés no vamos a pagar donación reconocimiento al luchador por todo lo que ha dado ¿no? podemos llamarlo así pues puede ser que este en agradecido por representar a México en el deporte es correcto ¿qué planes tenemos todavía para poder ayudar en esta pandemia que ya es una sextena ya no es cuarentena sextena y que se extiende no quiero ser alarmista ni amarillista pero esto se va hasta septiembre octubre ¿qué va a pasar señor fantasma? pues lo que yo les dije yo se los yo este pues le digo tanto tiempo en esto yo sé cuál es la situación la gente va a estar número uno cuando se termine esto la gente va a estar gastada la gente va a estar temerosa de salir porque si es cierto se está muriendo mucha gente entonces vuelvo cuídense cuiden su distancia y este y quédense en casa si pueden pero si este desgraciadamente nosotros la gente que vamos al día pues tenemos que salir a ver cómo cómo este pues solventamos nuestros gastos ¿no? Hola Telín de Soteras quiero comentar algo yo ya yo hice mi solicitud y fui uno de los afortunados que ya obtuvieron ese ese dinero por parte del gobierno de la Ciudad de México este esto yo sé que para ustedes fue muy difícil y sin embargo a través del tiempo me he dado cuenta que ha habido muchos comentarios nocivos la próxima vez y me molesta porque hay gente que verdaderamente no sabe cómo son las situaciones y a lo mejor se lo saben decir yo sí por ese medio quisiera comentarles compañeros que es la primera vez que el gobierno se da cuenta y nos está apoyando quiere decir esto que si hay una persona como el señor fantasma como luchador como ser humano que nos ha estado apoyando eso se puede hacer muchas cosas más por lo tanto sí les pediría de la manera más atenta que se tengan sus comentarios nocivos nada más eso pero realmente aquí estamos viendo el trabajo de una comisión ¿no? del señor presidente el fantasma como compañero como persona y como presidente y al frente de esa institución ¿no? yo siento que aquí nos vamos más a mi compañera yo siento que aquí nos vamos más a lo que es la unión ¿no? aquí en dado momento volver a esos tiempos de la unión la honestidad la fraternidad de los luchadores que es el momento de tomarse de la mano y poder levantar este bello deporte pues sí mira es lo que lo que estaba yo comentando que este y yo hablo porque pues en base a a mi trayectoria en base a mi experiencia en base a lo que yo he vivido que sí este antes era muy diferente muy diferente era esto de antes había más compañerismo que ahora ahora como que pues es como dice el compañero bad boy que este hay gente que ni tiene que ver nada en la lucha libre son aficionados o son gente amargada con todo respeto es gente amargada gente que ni siquiera o sea metieron sus documentos hay gente que metió sus documentos y inclusive estuvo hablando verdad pero se les cayó la boca con esto con hechos entonces yo yo diría que esta gente que habla de la lucha libre pues que ni siquiera vengan aquí que le dejen ese espacio a otra gente que en realidad lo necesite la verdad te los digo como luchador bueno y vamos a aclarar un tema si el profesor ahorita no está usando cubrebocas es porque si no no se le va a entender pero aquí todos los compañeros de prensa tenemos nuestro cubrebocas tenemos manteniendo la sana distancia como pueden ver están a un metro de distancia nuestro comisionado que está aquí presente el presidente de la comisión nuestro compañero este neto que es del parte de la mesa de trabajo y aquí están los medios de comunicación que tenemos al señor Ayala tenemos a Vania Teresa al profe Bad Boy a Mar del Roble que es titular aquí de la comisión a Jonathan Ramírez de todas las rock and roll y tenemos Falcón y tenemos Alvores donde está mi queridísimo Alvores entonces aquí están nuestros compañeros medios de comunicación Pepe Mix Pepe Mix y está Pepito Mix que también fue convocada el día de ayer y aquí agradecemos a todos su presencia y a ver mi queridísimo doctor Alvores alguna pregunta no yo creo que está más yo creo que el trabajo está está realizando yo creo que es una clara muestra es una clara muestra del trabajo no hace falta redondear ni adular simplemente ahí está el trabajo y es lo que como medios debemos de de difundir ahí están los resultados este es el comprobante que les dan de su primera pues el compañero Rayo ya recibió su apoyo ese es su este su comprobante su comprobante pues en la noche ayer en la noche fue cuando nos llegó el correo especificándonos en qué banco iba a hacer que Santander la clave el número de cuenta y los requisitos que había que llegar entonces hoy exactamente a las 10 de la mañana se hizo el cobro y pues muchas gracias al profesor muchas gracias a Llama al Caniva a todos los que han hecho este esfuerzo para que tengamos algo y que llevar a casa para que salgamos adelante pues yo como dice el profesor muchas gracias al fantasma como es un gran compañero a Llama al Caniva gracias por este apoyo que me están brindando porque la verdad como decía es la primera vez que el gobierno voltea y nos da algo como luchadores muchísimas gracias tenemos a nuestra compañera Yonake también de Llaves, Corjas y Rock pues más que nada ¿cómo fue el proceso para hacer la entrega del apoyo? pues primeramente este a ver compañero dígale de qué se trató se nos quedó buenas tardes mi nombre es Ayama y verdaderamente este fue un favor y es un gran logro porque por primera vez en toda la historia de la lucha libre es la primera vez que que gobierno voltea a vernos y percibimos una ayuda de gobierno para hacer esto para llevar a cabo el trabajo los compañeros este vinieron a llenar un formato este un formato que se tuvo que presentar a gobierno central para que lo pudieran aprobar fueron horas horas y horas de trabajo llamadas días desveladas para poder llevar a cabo un trabajo excepcional para que gobierno lo pudiera aceptar aparte del formato que se tuvo que llenar se llenó una solicitud de bajo protesta y aparte fue un comprobante de domicilio y tu comprobante del INE correctamente que coincidieran bien para que se pudiera llevar a cabo pues este el trabajo fueron días y días a la mesa de trabajo y con el apoyo y la confianza del fantasma que nos brindó pues ya se logró el primer dar el primer paso para de aquí en adelante van a hacer cosas mejores todavía compañeros eso crean para terminar eso te das este ¿se lleva tienen algún dato de cuántas gentes fueron beneficiadas? sí más o menos es una prox de 250 personas de hecho al fantasma le va a llegar un listado de las personas beneficiadas para estar bien en común de acuerdo en televisión internacional aquí no fue a puros luchadores independientes o también entraban luchadores del consejo mundial de lucha libre y de triple A a todos por favor si a todos los compañeros que trajeron sus papeles a todos les llegó la ayuda económica y fueran de donde fueran consejo tripla de todos los lados independientes de todos les llegó la ayuda económica señor fantasma otra pregunta para usted en dado momento este piensa otra vez molestar a sus amistades para poder en dado momento los que no fueron beneficiados con este apoyo para despensas aunque como lo dijo usted que nada más van a durar para tres días porque la verdad el luchador come por necesidad no por placer exactamente seguimos pidiendo ese apoyo yo sigo pues insistiendo con amistades con gente que tiene el poder económico para apoyarnos con eso porque la verdad pues si este cada día esto viene lo repito nuevamente viene más difícil y más difícil y más difícil unas cada semana y ahora hagan de cuenta que las semanas se van así pero de volada y los gastos pues se están acumulando entonces yo les pido a mis compañeros que si trabajan no lo dejen porque pues de la lucha libre ya se dan cuenta de que no se vive vive y en su momento vivimos luchadores que no van a pensar que toda la vida le mandan una felicitación al señor fantasma del grupo que que cubren aquí de Orlando Florida dice esperanza los felicito por lo que están haciendo por la lucha por los luchadores y su respeto y eso es importante también gente que nos está viendo en otros países a ver si nos pueden apoyar a ver si nos pueden aportar con algo para obviamente todo se hace público lo que logra el fantasma hacer por medio de la gente que nos apoya siempre lo damos a conocer a toda la gente para que no vayan a pensar que como como dicen por ahí que este pensaban que el apoyo me lo iban a dar a mí y entonces yo lo iba a repartir no ya se dieron cuenta que aquí no aquí cada quien cada quien recibe su su este su apoyo inclusive ahí viene ahorita los yo se cedieron una leyenda que dice que no se dejen sorprender sorprender por gente este que les pida un apoyo que les pida un apoyo para hacerle sus trámites no es cierto el trámite ya está hecho ustedes van al banco con su IFE y con su copia del IFE y ahí les van a pedir un un este un número de cuenta que llevan aquí uno en el celular dice aquí está y y con eso este se los dan a ellos mismos aquí a mí nada ni un quinto para tenientes atrás es importante y es necesario que digan eso porque había muchos comentarios como los compañeros en esa desconfianza y a nosotros los que acudimos aquí desde un principio se nos dijo que iba a ser personalmente ya que nos llamaron por teléfono o en correo electrónico así es así y así está porque este tú fuiste una de las personas que ya ahorita en este momento fue hoy ayer ayer salió esto ayer y hoy empezó a salir y ya ya este ya varios compañeros ya este inclusive hasta creo me comentaron que ya que el porqui también ya ya fue ya está recibiendo su sería importante que mandaran una fotocaptura con su máscara y su recibo para en dado momento documentarlo para que vean la afición y vean toda la gente que se está cumpliendo que se están realmente realesto que no están ni comprado ni nada sino show no no está hecho realmente una fotografía diciendo ya lo recibí o también pues un un comentario para la gente nociva para la gente que está este criticando nada más que ni picha ni cacha ni dejan batear bueno podemos manejar de gente ¿no? bueno la invasión nociva referente a lo que acabo de comentar profe para aclarar que este apoyo fue específicamente para la gente de la Ciudad de México así es no del Estado para aclarar precisamente por qué y cómo está el asunto por favor de hecho el fantasma no quita el dedo del renglón porque de hecho él está en comunicación con gobierno federal para poderles brindar una ayuda a todos los compañeros del Estado de México de donde sea aquí no se está desechando porque tú eres del Estado tú eres de aquí no 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 aquí se está viendo por todo el compañero por el gremio logístico que es una ayuda para todos en general por la unidad por la unidad del compañerismo del ambiente de la lucha libre para todos los luchadores sin excepción de nadie pueden ser de triple A del Consejo Mundial independientes pero todos son bien recibidos aquí en redes sociales dice Eduardo Dávalos felicidades al señor fantasma y a su comitiva por el apoyo es verdad su amigo y padrino Ochoa Power mucho éxito saludos a todos un fuerte abrazo por su labor gracias gracias por la lucha por los luchadores mil respetos los declamantes y los compañeros no dicen no la buena fantasma como estos en apoyo a todos los compañeros hayas que mucha mujer sí es importante también eso porque parece que también ya se les olvidó que después de 85 años de existir la lucha libre gracias a mí y a un equipo de trabajo que tengo se logró que fuera la lucha libre patrimonio cultural intangible entonces eso la 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 estación emblemática de la lucha libre el metro guerrero en fin muchas cosas no las despensas 600 despensas que se han entregado y yo creo que vamos por otro tanto nada más les pido paciencia y el momento que yo este o mi jefa de prensa este así los los indiquen los esperamos aquí pero que sea real para no estarnos haciendo dar vueltas está aquí preguntando les está weird los del estado que entregamos los documentos y no nos dieron nada y cristian eduardo becerra saludos señor fantasma desde querétaro sí aquí tengo yo los documentos de la gente del estado de méxico pero deben también eso es bien importante que entiendan entiendan si son del estado de méxico obviamente lleva otro 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 trámite otro proceso ¿no? son de yo claramente lo que yo les dije yo les dije tienes tu tu documento tu IFE de aquí que coincida en el distrito federal adelante vámonos y todavía los esperamos porque todavía llegaron más y ya estaba cerrando esto yo hablé a gobierno y dije tengo aquí 10 personas más que acaban de llegar y si nos esperaron ¿verdad? ahí fue cuando se cerró ya por completo porque eso se abre y se cierra de volada entonces si me esperaron y todavía se entregaron 10 documentos más de compañeros aquí hay una pregunta de Oscar Carrillo dice la pregunta mía es para los anunciadores y en este caso de los medios también cuentan o solo los compañeros luchadores yo claramente se los dije toda la familia luchística anunciadores referís luchadores luchadoras decanes todo yo se los dije claramente que todo lo que integra la familia luchística lo que se compone en una arena de lucha ustedes lo saben desde los boleteros hasta los vendedores de cervezas muchas gracias fantasma por tu apoyo ya recibí ya recibí su dinero dice que bueno que no solo quedó en palabras sino que también se demostró con hechos el apoyo a los compañeros felicitaciones al fantasma y a la mesa de mi piedra aquí otra pregunta Alexis Gómez dice que cuando llega el Dandy el Dandy no al Dandy lo amo lo quiero mucho mi brother no nada más estaba vacilando él no él tiene su trabajo y le va muy bien en su trabajo y además ustedes saben que uno de los mejores luchadores que ha tenido nuestro país pero a él no le interesa era puro cotorreo así es de bromista bueno Ren Justicia por último dice que importante contar con el apoyo de la Comisión de Lucha Libre en este caso la Comisión de la Ciudad de México y su presidente el fantasma con su grupo de colaboradores sí bueno aquí tenemos a Marisa Fajardo que dice el señor fantasma es un gran ser humano siempre apoyando a los demás aun cuando entre esas personas que la ayuda hay muchas que lo han dado le han dado puñaladas por la espalda o han hablado mal de él que Dios lo bendiga y que usted siga adelante porque demuestra su calidez humana gracias muchas gente le ha tirado mala leche pero ha ayudado muchos y los ha apoyado saludos un abrazo a la distancia muchas gracias tenemos también a nuestro amigo Horacio Durán que nos pregunta que cómo se logró el apoyo este ya se mencionó que hace 15 días aproximadamente o 20 días se llenaron las solicitudes con una carta bajo protesta de decir la verdad el cual fueron aproximadamente 250 luchadores que fueron beneficiados con este apoyo así es pues efectivamente se llenó un padrón de aproximadamente 250 personas que van a ser las beneficiadas por más o menos por el enlace del fantasma con gobierno que así es como se empezó a tramitar por la ayuda gracias al apoyo y la confianza del fantasma que él pues tocó puertas en gobierno y nos pudieron recibir a una mesa de trabajo que se conformó con Caníbal es un gran compañero pero que no está ahorita está ausente pero también le mandamos un fuerte abrazo y lo felicitamos por su apoyo que tuvo aquí en la mesa de trabajo para que se lograra esto ah también el príncipe de seda que estuvo apoyando aquí también y varios compañeros como Migala que también fue pues colaborador en la mesa de trabajo Capricornio Rojo fue este Pegaso a Furiboy una mención a Furiboy que también por su valioso trabajo de todos mis compañeros en la mesa de trabajo fue como se llegó pues hasta lo último que ya es un hecho no fueron palabras que se llevó el viento fue un hecho que ya lo tenemos probado ya varios compañeros ya cobraron su primer pago y esperemos que próximamente el mes que viene pues reciban el otro pago más lo que se vuelva a conseguir otro apoyo pues claro porque no se quita el renglón de seguir pues buscando apoyos más apoyos para el bien de todos los luchadores aquí era muy importante y que bueno que están aquí la jefa de prensa y las personas encargadas que es la señora Yoli Tellez y mi compañera que se me olvida su nombre la verdad compañera Yonatia Yonatia y que bueno porque se están callando muchas bocas de lo que platicamos en una entrevista que personas se querían subirse al carrusel diciendo que eran de prensa entonces que bueno que aquí también se vuelve a aclarar y aquí están las dos personas que al rato tomamos una fotografía para que las conozcan obviamente ya las pusimos y no se dejen sorprender pues sí pues no cabe más decisiones que no se despreven empezamos empezamos hoy hoy a recibir esos apoyos no creo no sé si sean vengan todos ya o si mañana pasado pero ya la prueba está de que ya ya se empezó por algo y sí es cierto nuevamente decirles a gente que esos compañeros que para mí luchadores para mí no necesitan ni luchadores que no estén hablando de tonterías es más como yo les digo a mí ni la mención para nada para tener desatudadas es bien sabido que ya se logró este apoyo mucha gente estaba desesperada porque dicen o decían se hablaba o se comentaba ellos tenían esa seguridad de que un trámite como este es para dos o tres días lo cual a pesar de que fue un poquito supuestamente tardado fue demasiado rápido porque somos millones de personas las que estamos en la ciudad de este es correcto sino nada más sobre los luchadores son millones de compañeros hablando de meseros de muchas 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 dice luto ortega bravo señor fantasma que bueno porque la lucha libre fue una de las más afectadas pero ese apoyo a los luchadores de antaño a los que usted sabe lo siguen comercialmente y que en verdad lo requieren gracias con relaciones públicas de la comisión nada más para que les aclare nuevamente a los compañeros si es necesario que vengan directamente a aclarar con ustedes si no les ha llegado el dinero pues directamente a que esperen el no ya nosotros no tenemos que ver absolutamente nada la prueba está de que le están hablando directamente a ustedes ustedes van al banco ustedes reciben su dinero si es bueno aclararlo porque va a haber compañeros que obviamente aunque se les ha dicho que ya es directamente con ellos van a venir aquí a preguntar pero obviamente ya es directamente con ellos ya la convención ya no debe porque el pensamiento acaba de venir una persona que no tiene correo pero claro tiene su número de teléfono me imagino que le van a un mensaje de texto un mensaje o en su defecto voy a esperar yo que me llegue la lista y checar si ahí está el compañero o no para los compañeros de prensa nada más para aclarar que directamente ya les va a llegar el correo su apoyo ya directamente de la comisión nada que ver directamente así así es como llegó el correo llega tu correo exactamente vienen tus datos viene como viene estipulado quíralo para acá por favor lo puedes leer leen leen aquí viene este pulido ok viene estimado solicitante el nombre que le está solicitando derivado a reversión de su solicitud documentada acceder a la acción social del apoyo de emergencia personal de trabajadores eventores que se ha visto afectada en sus ingresos por la suspensión de las actividades no esenciales ante la emergencia sanitaria del SAR COVID-19 entonces viene estipulado viene por lo anterior debe acudir a ventanilla bancaria de cualquier sucursal Santander para recibir el apoyo de 1500 pesos cabe mencionar que la vigencia para retirar el apoyo de ventanilla bancaria es del 27 de mayo al 26 de junio del año presente entonces pues aquí ya viene estipulado el número de contato de cuenta y el número de referencia y la clave del cobro y la cantidad por la cual va a ser y ahí dice también que dentro de un mes va a seguir el siguiente pago exactamente en la parte de abajo todavía dice este no se omita de mencionar que el segundo apoyo mensual se otorgará de la misma forma y se le notificará cuando pueda acudir y lo que dice también que no se dejen llevar que no se dejen no te dejes sorprender bajo ninguna circunstancia debes otorgarle parte de tu apoyo a presuntos gestores representantes o intermediarios puedes denunciar ante cualquier irregularidad al respecto entonces ya lo vieron así llega el correo entonces pues estar al pendiente de los compañeros pasan la ventanilla ya saben la tardanza nada más que será yo creo que 20 minutos para esperar el turno y aquí está la prueba como dijo el profesor aquí está la prueba de lo que se sirvió y hoy se está ganando ese es mi punto de vista y yo lo voy a repetir gracias en verdad gracias porque esto nos va a servir a muy mejor para pasar estos días pagar algunas deudas lo esencial que debemos y seguir adelante para hacer bien eso te vas este aquí públicamente agradezco al fantasma y a la mesa directiva el apoyo el apoyo del organismo y toda la opción para que eso se vaya a cabo es una pregunta que si quisiera decir el apoyo el fantasma o o se han tenido los dos fueron dos proyectos que se metieron uno de este de este dinero que es el bien por ejemplo puestos de tacos en la calle cosas así no pero ahorita como yo les comento nuevamente yo he hablado con con los directores de ahí me han comentado que están buscando un un este un caminito por ahí para ver si este porque les digo la verdad este yo ya les dije cual es la situación por la que estamos pasando ahorita y si es cierto la lucha libre es uno de los de los deportes más más castigados que hay ahorita yo quisiera saber que que piensan ustedes acerca de nosotros los luchadores en respecto a que nosotros ya fuimos beneficiados estamos siendo beneficiados nosotros que podemos hacer en ese momento para poder ayudar integrarnos más no sé en apoyo contigo fantasma con la mesa directiva para que podamos lograr más más cosas por parte del gobierno en un momento dado pues sí esto que nos dice yo pensaba que era una pregunta o algo este no pues ahorita lo que nos queda es pues llevaron la bien ¿no? porque por ahí se oyó de se quería hacer una manifestación eso lo único que va a traer es puros problemas ni se les va a apoyar así no se puede no se puede porque lo único que puede suceder es que enfermen a la gente enfermen a sus familias porque sí la verdad ahorita son los días más pero más difícil les digo porque varios compañeros este que han muerto unos que han estado en hospitales así este nos han dicho ¿no? que este pues que sí es real es real esto y y se están muriendo mucha gente porque no nos cuidamos yo les digo pues hay que cuidarnos y yo la verdad nuevamente este sigo sigo pidiendo apoyos para para mis compañeros y para mí también ¿eh? no van a pesar yo quería comentarle ya por último profesor Fantasma ahorita que nos están viendo y muchos de los notos los medios tenemos seguidores importantes hacer un llamado a los empresarios para que pudieran aquí tener en dado momento un centro de acopio y que donaran en especie de algo y usted canalizarlo a las personas a los luchadores ¿podría ser a eso factible también un centro de acopio aquí en la comisión? pues sí podría ser así yo yo lo que estoy pidiendo es pues ya las despensas ¿no? y inmediatamente se avisan como ustedes ya lo ya los ya lo vieron se les avisa y aquí vienen y aquí mismo se les está saliendo y entregando todo para que no se piense también ya saben ¿no? se queda uno con estas cosas para jalar agua para su molino sí yo pienso que sería pero si hemos llamado a los empresarios a un Carlos Slim que pudieran de momento aportar ¿no? que estamos en sus órdenes yo creo que unas doscientas trescientas o quinientas despensitas para nuestros compañeros nos va a ayudar para comer este como yo lo digo ¿qué? una semanita un fin de semana dos tres días muy buenos sí entonces porque sí es cierto una semana bueno aquí ya hay varios compañeros que agradecen el apoyo de la mesa de trabajo el gran apoyo de su gestión profesor que dicen que ya les está llegando ahorita a todos en el transcurso de hoy les está llegando su correo electrónico y les está llegando a los que no tienen correo electrónico un mensaje SMS con las indicaciones para que vean directo a cobrar que bueno fabuloso ya está resuelto el asunto de la gente que no tenía correo electrónico demanda decir no tenerlo Chumacero ya lo dijo el Quijote fantasmas siguen la lucha y muchas gracias en nombre de todos los compañeros gracias Chumacero aquí tienen una de Ramón Gines Lara dice felicidades por el apoyo a todas las personas que forman parte de la lucha libre y a sus familias abrazos desde Tehuacán Puebla y viene una pregunta que se me es interesante hacerla dice ¿por qué no hay un museo de la lucha libre formal en México? y hay otra persona que dice apoyo la pregunta sobre el museo nos gustaría que haya uno formal en Ciudad de México siendo capital estaría bien si como no vamos a tratar de hablar con este gobierno para ver si nos puede facilitar un espacio para hacerlo de hecho se estaba haciendo ahí en el metro Guerrero hay una vitrina que estaban cambiando equipos de luchadores diferentes o sea productos oficiales de lo que uno usa ahí estaban se estaban poniendo cada semana o cada mes profesor más o menos para qué fecha piensa usted que se puedan activar nuevamente las funciones y las actividades de la lucha libre pues por ahí tengo entendido que somos los últimos gimnasios cines somos los últimos y creo que es agosto agosto septiembre por eso les digo que viene ojalá sea antes ojalá sea antes según sea de acuerdo a como sigamos pero si nos seguimos cuidando así yo pienso que ya sufrimos dos tres meses es un mes más es preferible a sufrir seis meses o un año porque el miedo es la curva estamos en la estamos en la etapa difícil en la etapa donde estamos bajando entonces yo pienso que sí digo todo depende de nosotros la verdad que de verdad nos cuidemos este yo pues no traigo el tapabocas pero aquí traigo yo los tapabocas este porque no sea no puedo hablar bien entonces este pero sí es que se cubran este le digo es más miren aquí tengo mi este que precisamente lo estoy ya vendiendo aprovechamos el comercial haciendo 30 pesos tengo los que quieran mil diez mil por inbox o como quieran inbox directamente con Sayama con nosotros pues sí compañeros esto esto como lo comenta el fantasma lo comenta Toño que lo conocen es comisionado de aquí pues verdaderamente esto es un logro un logro muy muy grande para todos los compañeros por primera vez en toda la historia de la lucha libre se ha conseguido que gobierno nos voltea sí de hecho aquí Vangelis está diciendo que también ya le llegó su apoyo está diciendo este Tacle Luna este muchas muchos compañeros que están diciendo gracias por los apoyos Eder saludos de Juan San Juan del Río este hay gente del Estado de México que dice qué mala onda por el gobierno pero pues ahora sí que no depende de la Ciudad de México de los que viven en el Estado de México ¿no? entonces tienen que checarlo directamente allá con su comisión y profe este con lo de la pandemia que estamos viviendo que este tenemos el gran apoyo de del señor Roberto de la Rudiño aclaremos porque hay personas que piensan que el servicio es gratuito aclaremos el punto que al convenio que usted llegó usted con funeraria Rudiño sí sí a lo mejor mucha gente digo pero claramente se dijo de un 30 al 50% un servicio que le sale 12 mil 13 mil 15 mil pesos este él yo creo que lo puede ajustar con unos 7 mil ofreciendo los mejores servicios que se pueden dar porque ustedes la mayoría de la gente conoce porque ahí se han velado a la mayoría de los luchadores y aparte la clave ¿no? profesor la clave ¿no? sí lo saben la clave ¿no? para poder acceder a ese descuento nada más la clave es hablo de la comisión o de parte del fantasma el automático ah bueno me dijeron que me iban a dar este que me iban a dar este un descuento de tanto pues no tengo para pagar el 30 ni el 40 hágame el 50 porque uno pues uno sabe cuando sale eso ¿no? yo creo que sí ¿por qué? porque estamos este sabemos ¿no? esa gente pues nos ha apoyado siempre no es de ahora nada más profe ¿nos puede explicar la función que tiene el producto que están vendiendo? el producto yo me lo acaban de traer y este es este sanitizante y desinfectante buenísimo porque hay una marca muy famosa con este 24 horas y quedamos sanitizados sanitizados también si hay compañeros que quieran yo les puedo dar para que los ven les doy su comisión tengo la cantidad que quieran será formidable la cantidad que quieran para que puedan generar dinero mi corazón los tengo para fomentar el trabajo si si quieren la comisión aprovechamos ¿no? que claro tenemos que movernos en algo pues hay que movernos porque si estando en la casita y si no luchamos si no tenemos nada que hacer pues hay que buscar opciones aparte es producto de primera necesidad hoy por hoy le digo que este ya está fresquecito y sanitiza 24 horas si llegan en el piso en la ropa la sala de cámara comedor la verdad porque muchas veces la gente se va si es cierto se va por la marca hay una marca muy famosa de esto y mucho más caro y esto está mucho mejor y es nacional y esto es mucho mejor y se apoya y se apoya la economía de México claro y les digo si quieren compañeros vengan pero compañeros serios no se vayan con la maleta yo les doy una caja que trae 12 para que los vendan les doy su comisión y este y así ¿no? pues hay que huyendo lo que yo estoy haciendo ahorita dice de contracara que no te olvides de él aprovechando las redes sociales en el caso estamos aquí en la rueda de prensa quisiera ver la posibilidad de que todos los compañeros que han sido beneficiados con este con este proyecto que el fantasma ha logrado junto con la mesa directiva pues que hagan un videito ¿no? mínimo para agradecerle al fantasma una foto una foto con su voucher ¿no? lo mejor yo creo que sería que cada uno como medios que somos decirles a todos los luchadores a este beneficiaros que nos hagan un video pues yo creo que lo más correcto es si yo ya recibí individual si ya recibí muchas gracias al gobierno de la ciudad de México si quieren mencionarme a mí mencióneme si no hay ningún problema porque aquí tengo ya ya gracias a Dios al menos y ya esta semana pago mi gas mi luz no sé lo que sea pero sí es cierto los básicos es un apoyito que nos cae el costo del sanitizante este 130 pesos ¿y cómo se llama? y si lo quieren la mayoría les hago dice Vangelis que él quiere Vangelis dice que él quiere para su gimnasio aquí también dice este Gerardo Serrano Lira dice que él quiere informes del producto más tarde yo me pago en contacto con ustedes para que tengan la información y directamente con el profesor hagan su trato si quieren también de mayoreo yo les hago un super precio la caja trae 12 estos si quieren 100 cajas lo que quieran 10, 20, 1 no sé luego si tiene un precio individual y otro precio por caja serio yo no pensaba en esto pero yo traigo el mío en mi bolsa yo traigo el mío en mi bolsa entonces y con eso estamos seguros podría repetirnos el nombre del producto no van a pensar que usted lo hace no pero ya nada más si quieren aquí está biosclinic biosclinic ahí está sanitizante desinfectante de ambientes y superficies aquí se los pongo mis compañeros si ahorita tengo dos tres compañeros este que andan vendiéndolo por ahí en la merced en varios lados este y si se ganan sus herpesitos en un ratito ahí están que le mandan saludos Gerardo Serrano Lira de la típica ay bueno aquí dice Dana que de gracias